Luego de tres años de lanzamiento y con más de 16 mil usuarios satisfechos, la aplicación Miraflores se renueva para brindar nuevos servicios. Ahora, aparte de reportar incidencias del distrito, podrás Hacer consultas y realizar seguimiento a tus expedientes. Realizar pagos de arbitrios e impuestos utilizando tarjeta de crédito o débito visa. Así podrás pagar rápido y seguro. Acceder de forma rápida a mapas de ciclovías, parques, teatros, entre otros. Visualizar la revista de beneficios de Vecino Puntual Miraflorino. En caso de ser vecino de Miraflores, valida tus datos con tu número de DNI para que puedas hacer los pagos en línea. Porque Miraflores no solo está en tu corazón, sino también en tus manos. Miraflores no solo está en tu corazón.